Hoy partimos con lo que pasó esta madrugada en la comuna de Vitacura, el incendio donde murió lamentablemente uno de los hijos de la actriz Mariana Derderian. La Fiscalía apunta a una estufa óleoeléctrica para explicar el origen del fuego. Richard Jiménez, tú has seguido el caso. Buenas tardes. Sí, el caso de un niño a quien habitualmente se le veía junto a su hermana y otros niños en este barrio residencial de la comuna de Vitacura donde ocurrió este hecho, este lamentable hecho, una tragedia, un niño de 6 años, hijo de la actriz Mariana Derderian. También el padre, el menor hay que decirlo, sufrió graves quemaduras en sus vías respiratorias al ir en auxilio del pequeño. A eso a las unas 50 horas de esta última madrugada comenzó el siniestro en la casa de la familia, cuando en el hogar todos dormían. Esto en un domicilio de calle Sioux, se la mencionaba como una zona oriental de la ciudad de Santiago. La actriz que ha tenido roles protagónicos en tres seres como Floribela, logró escapar de las llamas junto a su otra hija de 8 años. El menor de 6 años quedó atrapado en su habitación del primer piso. El niño igualmente estaba durmiendo y su padre, que no recibe la misma vivienda, alertado por esta emergencia, llegó para tratar de salvarlo con vida. Se encuentra con la casa ardiendo y no pudiendo ingresar tampoco por la ventana que contaba con rejas de protección donde estaba la habitación, el dormitorio de su hijo. Ha sido menor de edad perdiendo la vida en horas de esta mañana, llegando al servicio médico legal a retirar el cuerpo. El padre siendo trasladado a la clínica alemana en riesgo vital al sufrir lesiones en las vías aéreas. Mariana Derderián, de 44 años, sufriendo lesiones menores. Y su hija de 8 años también, ya ella ha sido dado de alta desde la clínica alemana. Los vecinos de este sector residencial de Itacura, muy cerca de calle Luis Pasteur, por calle Sioux, están impactados, por cierto, por la tragedia de esta familia. Estamos todos muy impactados con la noticia. Nos tocó un poco manguerear la casa al lado, aquí la de mi vecino. Yo estoy a dos casas. Bueno, la verdad que siempre es una cosa terrible. Esto no debería ocurrir. Un bebé de 100 años, imposible, ¿no? Una tragedia. Una señora llena de vida, alegre, buena persona. Niños van al colegio aquí, todos los días lo están moviendo aquí. Es que se cortó sectorizadamente. Volvió también sectorizadamente. Yo iba manejando, por eso es que, mientras iba manejando, vi cómo se iba cortando la luz a media que yo iba avanzando por algunos sectores. Una estufa óleoeléctrica de aquella tipo radiador o con forma de acordeón que estaba prendida y que por la radiación del calor tomó contacto con una tela ropa. Es la hipótesis que más fuerte se tiene en el inicio de las llamas. Un artefacto que estaba en la misma pieza donde dormía el niño de 6 años. O bien por un sobrecalentamiento, un alargador que lo conectaba a este con la toma corriente. Es otra posibilidad, aunque lo primero, lo más probable, de acuerdo a las indagaciones de bomberos y de la batería criminalística Carabineros. Sobre aquello de una posible alza de voltaje en medio de los cortes de electricidad por las lluvias de anoche, es un factor que se indaga. Pero lo cierto es que, al momento del incendio, en la casa de la actriz Mariana Verderían, había ya luz, aunque cabe la posibilidad que una vez vuelto la energía tras los cortes, haya quedado prendida la estufa sin ser advertido esto al interior del hogar, cuando ya todos, además, se habían ido a dormir. Llegó esta mañana un fiscal del Ministerio Público a la casa de Estudida por las llamas de este incendio en el hogar de la actriz y su familia. A continuación, la voz de Ricardo Jara, el fiscal de la zona oriente metropolitana. El incendio fue de una combustión bastante rápida y violenta porque el material era apropiado para una propagación rápida. Hay madera, por ejemplo, hay también elementos combustibles como tela y había un gran calor, parece, al interior del domicilio. Obviamente hubo cortes de luz en este sector anoche. Ese peritaje, obviamente, se debe terminar en el informe definitivo. No lo puedo descartar, pero al parecer lo que habría originado este incendio es básicamente la concentración de calor que emana de esta estufa helioeléctrica que existía en el interior del domicilio. Y, por tanto, había luz ya en el domicilio. Había luz, efectivamente. Mariana Derderian, de 44 años, sufrió heridas en Leves por quemaduras, quien fue auxiliada por vecinos que la llevaron a una casa de ellos primeramente y en evidente estado de shock junto a su hija de 9 años que logró cerrar con Vía también, pero sabiendo de ellas lo que le sucedió a su hijo, a su hermano mayor. Mientras el padre, Francisco Aravena, periodista, se mantiene en coma inducido en la clínica alemana. Paula. Una tragedia la que ocurre en la comuna de Vitacura, la que involucra a esta familia completa. El mundo del teatro, el mundo también de las comunicaciones, se ha hecho parte de la situación de las condolencias. Chile Actores, Richard, por ejemplo, compartió una fotografía con un corazón celeste en su cuenta de Instagram. Acompañada del mensaje, lamentamos profundamente, el duro momento que enfrenta nuestra compañera Mariana Derderian. Con el corazón puesto en el cielo, pidiendo por amor y consuelo, lo escribió la actriz Lorena Capetillo. Al igual que ella, figuran artistas como Carla Jara, Magdalena Miller, Alessandra Gerson y Javier A. Valdés y otros. El mundo de la cultura, el mundo de los espectáculos, del teatro, la televisión, se hace parte también y se conduele con la tragedia de Mariana Derderian. Gracias, Richard. Buenas tardes. Buenas tardes.